Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Más de una vez, y más de dos y más de tres, os hemos hablado en este canal acerca del paleolítico medio y de cómo esta edad está caracterizada por la industria lítica musteriense, la industria lítica y la cultura típica de los neandertales, de homo neandertalensis. Pero claro, los neandertales habitaron en Europa y Eurasia. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en África? Hoy os vamos a hablar del paleolítico medio africano. Al hablar de las diferentes etapas de la edad de piedra, nos referimos frecuentemente al paleolítico medio como una etapa caracterizada por el modo tres o modo musteriense, un tipo de industria lítica que realizaban los neandertales en Europa. Pero claro, los neandertales solo habitaron en Europa, parte de Asia, y como tal, esta definición de paleolítico medio no es aplicable fuera de Eurasia. Hace unos 300.000 años, cuando los primeros neandertales primitivos o también llamados pre-neandertales aparecían, surgían en Europa, en África eran los primeros humanos modernos arcaicos los que estaban apareciendo. En África, a este paleolítico medio se le denomina tradicionalmente como Middle Stone Age o MSA, y se trata de una industria lítica también muy característica. El cambio tecnológico fundamental con respecto a la chelense, al modo 2, es la desaparición de los bifaces, que eran una herramienta que se podía usar tal cual piedra en mano, por una serie de puntas que se supone que se usarían en mangadas. Por supuesto, la transición entre estos tipos de industrias sería una transformación gradual. De modo que en los yacimientos desde hace 300.000 años, encontramos diferentes combinaciones de estas industrias. Se considera que el modo 2 ya desaparece como tal hace unos 200.000 años. Los conjuntos del Middle Stone Age tardío se diferencian de aquellos del MSA temprano, por la presencia también de otros objetos, como por ejemplo cuentas, piezas con caras pasivas, núcleos bipolares, cuchillas, piedras posiblemente para moler, yunques o por la utilización de ocre. Y todo esto sugiere importantes cambios en el comportamiento de estos humanos. Y es por eso que la aparición y desaparición de estos elementos y tecnologías del MSA son tomados más como procesos graduales que como eventos puntuales. Bien, caractericemos esta Middle Stone Age africana, este MSA. ¿Y cómo? Pues a través de un conjunto de técnicas y artefactos típicos. Por ejemplo, el método Levalois, del que hemos hablado ya muchas veces. La preparación de un núcleo para luego sacar una serie de lascas preferenciales. Las puntas, que son muy variables en forma y tamaño, son características, aunque no son los elementos más representados en estos conjuntos. Muchas de estas puntas fueron posiblemente en mangadas, y usadas en dardos, en lanzas o incluso en flechas. Y se considera que algunas de ellas pudieron ser usadas como herramientas de corte. En algunos conjuntos también existe la presencia de algunas herramientas pesadas, como por ejemplo picos. Estas herramientas también se encuentran, por ejemplo, de una manera un poco más tosca en la industria achelense, o en algunos otros complejos en ocasiones regionales, como es el caso del sangoense. Y es posible, se comenta, que puede ser una retención de ciertas tecnologías achelenses. También destaca la presencia de raspadores. Y ojo, ya teníamos raspadores en el Paleolítico Inferior. La mayoría de raspadores africanos, ya sean aldubayenses, que lo sabía, o algo parecido a raspadores, como achelenses, como de la MSA, se caracterizan por un retoque bastante irregular. Solo en conjuntos de la MSA aparecen, por fin, raspadores con bordes retocados continuos. Y se comenta que esto puede deberse a su enmangado y a la implementación del uso de estas herramientas por un cambio de comportamiento, llegando a realizar estos bordes más afilados. También aparecen piezas con cara pasiva, lo que se denomina en inglés BACT, y se trata simplemente de láminas o lascas con un borde lateral despuntado, la llamada cara pasiva, a través de abrasión o percusión directa sobre este borde. El estudio comparativo con otros ejemplos históricos, o con investigación a través de la arqueología experimental, y algunas marcas de ocre, que se interpreta que se usó como lentisco, sugieren que esta cara pasiva precisamente se usaba para el enmangado, para facilitar el enmangado de estas herramientas, pudiendo facilitar así la inclusión de estas piezas en un eje de madera ranurada. Y por último, el uso del ocre y de otros pigmentos minerales. La aparición de estos pigmentos, así como de algunas piedras que parece que fueron piedras de moler, son dos elementos claves de esta MSA. Y tanto el uso de estos pigmentos como las piedras de moler suelen aparecer asociados, en los mismos conjuntos. Lo que ha llevado a que se asocien funcionalmente, usándose estas piedras de moler precisamente para moler los minerales, a partir de los cuales extraer estos pigmentos. Pero por supuesto, estas piezas de moler pudieron usarse también para procesar semillas, u otros materiales vegetales, de los que evidentemente no ha quedado evidencia arqueológica directa. ¿Y qué hay de los humanos, de estos humanos modernos arcaicos, que realizaban esta industria, que formaron esta cultura? Todos los fósiles más antiguos, asociados con los humanos modernos, o Homo sapiens, los que serían nuestros ancestros directos en África, el Mei, Hidaltu, Homo rhodesiensis, todos ellos aparecen asociados a material identificable con la MSA. Pero por supuesto, es muy improbable que toda la MSA encontrada en África, fuera realizada por estos primeros grupos de humanos modernos. De hecho, los yacimientos arqueológicos con presencia de industria y artefactos, asimilables a la MSA, son unos 70.000 años más antiguos, que el fósil más antiguo, asignado a Homo sapiens arcaico, a humanos modernos arcaicos. Y de hecho, estos primeros fósiles de humanos modernos arcaicos en África, son bastante variables. Y aún no hay consenso acerca de cómo tratar esta variabilidad temprana. Es posible que no hubierais oído hablar nunca, de este Middleston Age africano, ¿verdad? Pues si os interesan estos temas, si queréis seguir indagando en la prehistoria, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando en este canal. Así que, os recuerdo, como siempre, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos, recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias, toda la actualidad, tanto de arqueología como de parentología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.